Cuando calienta el sol aquí en Hawái Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en Hawái Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo Mi locura, mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol Mi locura, mi delirio, me estremezco Mi locura, mi delirio, me estremezco Mi locura, mi delirio, me estremezco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando calienta el sol, aquí en Hawái, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu paluditar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol.